Ya me acabé dos cartones Ya puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, yo he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero